Hola que tal, mi nombre es Sharon y hoy les voy a enseñar a hacer un buquete de globos para San Valentín fácil y sencillo para que tú también lo puedas realizar. Así que vamos a ver los materiales. Voy a utilizar un globo con agua para nuestra base, también globos en número 12 en color rojo y plateado, un pencil en los mismos colores en 260, una letra en color plateado, love que dice love, cuando lo vamos a inflar ya vamos a verlo completo, una tijera, una cinta doble faz, un inflador manual, un corazón con diseño, te amo, número 18, y un corazón de 36 pulgadas, ahí está, también en forma de corazón, que ya lo vamos a ver cuando lo vamos a inflar y vamos a estar dando nuestro buquete, y un inflador eléctrico. Muy bien, ahora sí vamos a armar nuestra base. Así que voy a inflar primero, ahí está, voy a inflar primero el globo con los platos. Recuerden que no lo vamos a inflar en su máxima capacidad, ahí vamos a calcular, recuerden que la primera base es más grande, ¿ya? ahí más o menos lo tengo, vamos a calcular, lo voy a amarrar, lo junto, doy vuelta, uno, dos, y amarrar, uno y dos, aquí ya tengo uno, voy a hacer el mismo proceso con los dos que me quedan. ¿Bien? Para calcular, yo hago de esta manera, lo pongo en medio de los dos y calculo, ¿ver? Para acá, para esta, y calculo más o menos el tamaño, y eso ustedes también pueden hacerlo. Ahí está. Así que ya tengo mis dos, lo junto, y doy vuelta, y amarrar. Ahora que ya tengo mis dos, clorbitos, los voy a juntar para que sean cuartetos, así que los voy a juntar y los entre ellas, uno, dos, tres. Muy bien, ya tengo mi primero, mi primera base. Ahora, voy a hacer mi segunda base, y voy a infilar los globos rojos. muy bien. Recuerden que esto lo tengo que hacer menor que el primero, así que, cállelo. Muy bien, ya tengo, dos, hago el mismo proceso, punto, uno, dos, y doy vuelta. Ahí está. Inflo, dos más, para formar mi cuartete. Hago ese mismo proceso. Lo junto, y calculo. Muy bien, ese está bien acá. Ahí está. Junto, doy vuelta, y amargo. Ahí está. Tengo aquí mis dos, y los voy a formar en cuatro. Y conmigo. Muy bien, como ya tengo mi primera y mi segunda base, vamos a juntar. así que agarro el primero. Con mis excedentes que me sobran aquí en el color rojo, a ver, acá está, ¿se dan cuenta? Acá me sobran, ¿verdad? De los cuatro, tengo los excedentes. Así que voy a agarrar dos de ellas, las voy a tirar un poco, y lo voy a juntar con la primera. Mire, tengo dos, si te puedes acercar un poquito. Ahí está, tengo dos, lo falo y lo voy a unir acá. Y acá lo estoy uniendo, mire. Puedes acercar un poquito, por favor. Ahí está, lo tengo, y acá estoy amarrando. uno y dos. Muy bien. Y ya tengo mi base. Muy bien, ahora, para que tenga estabilidad, voy a poner mi lobito con agua. Ya lo tenía preparado. Así que voy a juntar, lo meto, y también con la punta que me está sobrando, voy a amarrar con otra punta del rojo, que me está sobrando. Ahí está, miren hacia arriba, por favor. Agarro otra punta, tengo dos, ¿verdad? Acá está el plateado y acá está el rojo. Y lo voy a amarrar. Uno y dos. Ahí está. Ahora, como ya tengo mi base, vamos a inflar nuestro globo en forma de corazón de 36 pulgadas. Así que vamos a poner y lo vamos a hacer. Acá al lado. Está formado, ¿verdad? Muy bien, sellamos aquí con nuestro dedito Y listo Y lo vamos a colocar de esta manera Para eso voy a utilizar mi pencil en color rojo Y lo vamos a cortar Voy a cortarlo en dos Muy bien Así que vamos a hacer un amarre Muy bien Voy a poner aquí mi pencil en la punta de mi globo corazón Voy a poner aquí prácticamente la mitad Y voy a darle vuelta, envolver entre ellas como un tamalito Ahí está, miren, se dan cuenta Hasta ahí será suficiente Y lo voy a amarrar acá Uno y dos Muy bien, así que ya lo tengo asegurado Lo voy a enredar entre mis globos Ahí está Muy bien, miren Lo estoy enredando Aquí está Ahí lo estoy enredando Suelto Y ya lo tengo asegurado Muy bien Muy bien Voy a poner La letra Lo Para ello también Lo vamos a inflar Muy bien Para escapar la boquilla Lo voy a ayudar con el inflador Ahí está Ahora sí Inflo con mi Inflador eléctrico Recuerden Que ustedes pueden Realizar En los colores de su preferencia Ahí lo estoy enredando Ahí está Muy bien Muy bien Sellamos Y vamos a poner De esta manera Se dan cuenta Vamos a colocarlo De esta manera Ahora Para que quede ahí Bien establecido Vamos a agarrar Nuestro Nuestra cinta doble faz Y vamos a calcular Los puntos Que vamos a realizar Así que Primero Voy a sacar Varios Puntos Lo voy a colocar Aquí Para que me pueda facilitar En el momento De revisar Los puntos Muy bien Muy bien Muy bien Colocamos Colocamos Que sean necesarios Que sean necesarios Ustedes Realizan Van realizando Ahora Ahora Unos Ahí pongo Otro 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 muy bien saco el excedente y se queda mi cinta hacemos ese proceso en todos los puntos que hemos realizado ahí esta, asi, muy bien voy a sacar tambien ahora de mi globo ahi esta, estoy sacando miren, ahi tengo uno, ahi hay uno, ahi tengo otro, ahi tengo aca otro recuerden que todo con paciencia le va a salir un excelente trabajo ahi esta, muy bien, ahora vamos a poner en los puntos que hemos realizado y voy a poner en la letra E, muy bien, aca me faltó pero ya tengo esto asegurado, se dan cuenta, en los ultimos muy bien, asi que voy a pegar aqui, voy a pegar aqui ese mismo proceso realizo en esta letra que esta quedando muy bien, aca arriba ahora quito el excedente, voy a sacar un poquito quitando el excedente ahora que tengo otro, ahi esta, quito el excedente, y aca esta el ultimo, ahi esta ahora tenemos aqui si se dan cuenta la punta, nuestra punta donde hemos infrado el globo eso lo vamos a esconder, tambien con la misma cinta voy a darle la vuelta por aca, aca esta miren, esta excelente lo voy a juntar aca, bueno aca no es necesario sacarle, no, el blanquito porque yo no voy a usar el doble, muy bien, ahi ya quedaron nuestro globo ahora en el costado, voy a poner un corazon, con disen, tambien dice te amo lo ayudo, ahi esta, para que pueda facilitar muy bien, sello, y con mi excedente, con la otra mitad de mi pencil lo vamos a colocar de esta manera, miren, asi que voy a hacer el mismo proceso que hice con el corazon pongo, asi en la mitad y le doy forma como un tamalito hasta donde sea necesario, hasta aqui nada, hasta aca amarro, y lo voy a colocar aqui, de esta manera igual, voy a colocar el globo pencil y lo voy a enredar entre ellas, ya? miren, lo voy a colocar aca, estoy estirando mi globo pencil ahí esta, muy bien, ahora para este lado lo vamos a rellenar, bueno aca estamos viendo un poco vacio, lo vamos a completar con globos en forma de lazos asi que vamos a inflar, asi que vamos a inflar nuestro globo, vamos a inflarlo hasta su maxima capacidad aca siempre recuerden que le tiene que sobrar la puntita, verdad? para que el globo este un poco vacio muy bien, ahi lo tengo hacemos la división con nuestros dos dedos y lo vamos a juntar y lo vamos a juntar miren y aca, agarro aca, mi mitad y lo doy vuelo listo, vamos a hacer el mismo proceso con dos mas vamos a hacer tres rojos inicio esta ahora aca tengo la puntita amarro ahi la estoy amarrando ahi esta hago la división y lo doy ahi esta muy bien muy bien voy a hacer ahora plateado el mismo proceso ya cuando tenemos un poco de practica lo vamos a hacer mucho mas rapido, verdad? ahi esta uno, dos y doy voy a hacer uno mas vamos a calcular no? lo queremos mas de esto por lo mas va a depender de cuantos lo desean poner ahi ahi y listo ahi ahora los vamos a juntar con nuestros globitos bueno he realizado cuatro asi que vamos a unirlos miren voy a unirlos ya voy a juntar y los vamos a unirlos recuerdan el mismo proceso que hicimos con los globos lo vamos a hacer aqui ahi esta otro mas voy a juntar entre ellas voy a juntar las dos a ver ya se va formando verdad? ahora voy a juntar el rojo despacio ahi ya los tengo y lo vamos a colocar de esta manera para eso para eso vamos a utilizar un globo pencil lo voy a enredar entre ellas si desean también lo pueden amarrar lo estoy continuando ahi esta listo y lo voy a juntar y lo voy a juntar y lo voy a enredar y lo voy a dar un poco de vuelta ahí esta miren en esta ocasión lo he dejado todo entero como ya tiene varios globitos y bueno tener mas seguridad sobre todo lo voy a juntar es necesario muy bien acá esta la punta y lo voy a enredar entre ellas y suelto miren acá lo tengo lo suelto que es muy bien trabajo ahi esta ahi va quedando nuestro globito vamos a acomodar ahora lo voy a calar un poco para adelante van armando vamos armando conforme donde nos quiera que nos quede ahi esta muy bien ahora lo que vamos a realizar es nuestro collar de pedras asi que voy a hacer tres pompazos uno bueno dos es necesario dos amarro subo el excelente en la punta y dos dedos y doy dedo voy a darle uno voy a ponerlo una vez mas ahi esta se me hace cuenta y lo voy a hacer sin soltar el primero por eso ya tenemos un video especialmente del collar de pedras si deseas pueden ir a verlo ahi esta ahi esta todavia tengo excedente dando vueltas y lo vamos a colocar en nuestro corazon ahi 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 muy bien y lo voy a amarrar aqui ahora quiero excedente lo voy a cortar ahi esta agarro la puntita ahi esta no he soltado no he soltado aqui porque aqui esta el excedente y amarro uno y dos con seguridad muy bien ahi tenemos nuestro bloquito y ya para finalizar voy a colocar este bloco un poco sin collar osea normal voy a excederlo un poquito y lo voy a colocar aqui abajo este detalle va a dar unida a nuestro corazon y amarro y amarro ahi esta uno y dos muy bien corto el excedente y listo muy bien ahora voy a alzar todo esto mas arriba muy bien ahi esta ahi sera es suficiente voy a bajar mi buque mientras va muriendo poco a poco ahi esta nuestro buque y listo asi quedo nuestro arreglo nuestro buque de globo para San Valentin facil y sencillo para que tu tambien lo puedas utilizar no se olviden de suscribirse dejar su comentario y seguirme en todas mis redes sociales nos vemos en un proximo video bye bye